Música Bienvenidos una vez más al tip del mes y en esta ocasión veremos un tema relacionado a lo que es el white balance de la cámara física y este tema es un tip bastante importante ya que les va a ayudar a preservar mejor un buen balance del color dentro de sus escenas, sobre todo interiores, que es donde a veces hay más complicación ¿Qué es el white balance? El white balance es las cámaras físicas, en este caso la de V-Ray, cuenta con varios tipos de white balance por default siempre está asignado el D-65, que es un filtro o más o menos una especie de filtro que demueve este color que viene aquí, en este caso este azul que viene aquí El D-65 es bueno para exteriores porque te ayuda a remover un poco el exceso de azul que genera el cielo haciéndose que también salte la vista, el verde, la vegetación y otros colores importantes en exteriores pero en el caso de interiores, si yo hago un vender, en este caso bueno, con una escena así digamos un piso madera natural, tengo un muro pintado de un color muy fuerte, un dominante como es este color rojo que se ve ahí y bueno, otra pared blanca muchas veces en ocasiones cuando hay un color muy fuerte en una pared o algún mobiliario sucede una cosa que le dicen en inglés color bleeding, que es como chorradero de color se puede decir, o desangrado de color entonces, aquí está el render y vean como, bueno, se ve muy amarilla la imagen y aparte el color, este color de la pared mancha mucho toda esta pared del color y eso hace que no se vea blanca y se vea muy mancha de color rojo entonces, eso en cuestión estética no funciona muy bien entonces, normalmente lo que se hace es que en interiores el white balance no es bueno usar de 65, sino más bien es bueno usar el neutral entonces, dándole neutral lo que hace es que se trata de que remueve el color este no remueve el color azul en este caso, se trata de dar el color de una manera más que el posible pero en ocasiones el resultado sí es bueno en este caso sí mejoró mucho la imagen pero sigue habiendo cierta sensación de color rojo sobre todo aquí muy cerca a lo que es la pared entonces, ¿cómo nos deshacemos totalmente de esta sensación de color? bueno, la otra opción es manejar un modo custom donde ustedes pueden elegir el color a filtrar en el white balance entonces, en este caso, el color que nos está afectando pues es este rojo de aquí no podemos poner el white balance totalmente en rojo porque se vea algo muy... pues no sé, la verdad que se veía pero sí traten, no sé, manejar una especie de rosa para que elimine todo el toque de rosa que se alcanza a hacer en esta pared más o menos algo así obviamente ustedes pueden hacer pruebas pero yo creo que algo así pudiera funcionar entonces un colorcito como esto para totalmente eliminar cualquier sensación de color de este manchado de color que hay sobre las paredes y bueno, pues ahí está el render la verdad creo que se ve un poco mejor al parecer se elimina totalmente el color rojo que se alcanzaba a manchar aquí tiene que ser muy sutil esto no vayan a usar un color muy potente en este caso, bueno, es rojo si tuvieran unas luces amarillas que se ve muy amarillo bueno, pues entonces tendrían que seleccionar con un color amarillo para ver recuerden que esto lo que hace es que remueve o trata de remover ese exceso de color de lo que hay entonces en este caso el exceso de color rojo bueno, pues hay que seleccionar algo así como rojo o rosito si fuera exceso de azul pues hay que remover el azul, ¿no? etcétera así es de esta manera más o menos como ustedes tienen que pensar para tratar de lograr un buen balance en cuanto al color sobre todo en escenas interiores que es donde más pueda pasar esto en exteriores no tanto y bueno, pues esto sería todo por este mes nos vemos el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!